Vamos a cambiar de tema, les decía al comienzo del programa que el barrio se conmovió este fin de semana, quedó sacudido el barrio Padre Carlos Mujica, al enterarnos de un hecho dramático, como fue el hallazgo de un cadáver en la manzana 110, casa 108. Las primeras horas fueron de mucha confusión, con el correr de las horas empezó a conocer un poco más. El hecho es que lo que sucedió en esa casa, en la casa 108 de la manzana 110, en el horario San Martín, fue un femicidio. Allí se encontró el cadáver de Liliana González, una vecina del barrio que vivía aquí hace 15 años, madre de dos criaturas de 13 y 8 años respectivamente, de nacionalidad paraguaya, Liliana, y fue hallada, asesinada de manera espantosa, espantosa. Y todo apuntaba y apunta en la investigación a su pareja, a Waldo Servian Riquelme, otro hombre de nacionalidad paraguaya, de 33 años de edad, también vecino de aquí del barrio, naturalmente era su pareja, contra quien Liliana ya había realizado denuncias por violencia de género en reiteradas ocasiones, había quedado radicada en la comisaría segunda, las denuncias de Liliana. No le dieron bolilla, no se tomaron cartas en el asunto. La verdad que, bueno, esta reacción popular, exigiendo justicia, exigiendo que avance la investigación, y que termine esta barbarie, ¿no? Esta barbarie que se desata contra las mujeres por un sistema en general, un sistema cultural que tiene muchos años y que para ponerle fin a estas situaciones, para terminar con la violencia de todo tipo, pero fundamentalmente la violencia de género, para terminar con los femicidios, lo fundamental, lo primero, inexorablemente, es la presencia del Estado. Un Estado que en serio se juegue para terminar con este flagelo. Es imposible soportar esto, no puede pasar más. Ahora, para que esto no suceda, tiene que haber un gobierno que se ocupe de dar respuesta. Tiene que haber un Estado presente. No puede ser que haya una mujer que vaya a hacer una denuncia a una comisaría y que no pase nada con esa denuncia. No puede ser. Es inaceptable. Es inaceptable que el gobierno nacional y que el gobierno de la ciudad se llene la boca, sobre todo el gobierno de la ciudad, hablando del apoyo a las luchas por la paridad de género, en defensa de las mujeres, y la reduzca el presupuesto. Que le destine menos presupuesto a las políticas de género que a comprar macetas para embellecer las esquinas de la ciudad. Cuando una mujer hace una denuncia por violencia de género, con lo difícil que es animarse a dar ese paso, porque son muchos, muchos, muchos años de una cultura que atenta contra esa posibilidad de las mujeres de decir soy golpeada, sufro violencia. Ante la más mínima muestra, denuncia, comentario, hay que actuar, hay que intervenir. Porque por lo general terminan mal esas historias, terminan así, terminan en femicidio. Y no podemos permitir que esto siga pasando.